PEGI 12 y desplegó su ejército infernal por todos los rincones de nuestra tierra, sembrando el caos y la destrucción. Desde hace días, las criaturas de la oscuridad avanzan destruyendo la paz y la prosperidad que mi padre y yo habíamos conseguido llevar hasta el último confín del rey. Sé que la barrera mágica que nos protege no podrá resistir por mucho tiempo. Sé que lucharemos con todas nuestras fuerzas hasta el final. Sé que la muerte nos alcanzará a todos en algún momento. Pero también sé que ese momento aún no ha llegado. Sé que la muerte nos alcanzará a todos en algún momento.